Nervioso, respirando con dificultad por el esfuerzo. No hay nadie. Qué raro. ¿No te parece raro? Aburrido, Mulligan profirió una especie de gruñido. Te hablo, siempre es raro todo, Dordo. Solo es cuestión de ver con qué tipo de rareza nos enfrentamos esta vez. No hay nadie. No se prendió. Estaba muerto de miedo. Cuida las copas a los árboles y las ramas. No se prendió. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Barry? ¡El Porte está lleno de pájaros! ¡Como en la película de Hitchcock! Que no te vean, voy para allá Y no le abras a nadie ¿Estoy loco? Escóndete. Ya voy hacia allá. Y no vayas a apagar las luces. Aún tenía que llegar hasta Barbie en la cabaña. Pero al menos había salido del bosque. Tenía que llevarme el coche del garage. Así podría volver más rápido por Barbie. Y los faros eran de mucha ayuda. La orden del agente del FBI hizo que me detuviera en el acto. Pensé en rendirme. Después de todo ya no había esperanza. Podía dejarlo. Que otro se encargara de esto. Pero no estaba bien. Ya malo instinto. Su postura, la forma de sostener el arma. No era un amigo. Con los disparos silbando en mis oídos, me colé por el agujero de la reja y volvía a adentrarme en la oscuridad. Una historia no es una máquina que hace lo que le pides. La historia es una bestia con vida propia. Puedes crearla y darle forma, pero conforme crece empieza a tener sus propios deseos. También algo puede crear una reacción en cadena de sucesos que se extiende por toda la trama. Los personajes deben ser sinceros consigo mismos. Los acontecimientos deben seguir una lógica adecuada a la trama. Un solo error y la magia desaparece. La historia muere. Alice muere. ¡No! Puedes aprender mucho sobre la naturaleza, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!